Jóvenes de todo el país vinieron al estado de Jalisco a convivir con otros talentos de diferentes disciplinas. El evento estuvo compuesto por 7 tierras temáticas, todas muy visitadas, 18 escenarios divididos entre todas las tierras, más de 1.700 horas de contenido, superamos ahora sí que nuestras blocas expectativas. Esto nos permite hacer que las personas que se interesan por cambiar algo en su propio ecosistema, pues tengan las herramientas suficientes para que ellos puedan estar introducidos de una manera, con contenido de calidad, con componentes de talla internacional. Hay empresas de todo el mundo donde no vienen solamente a vender, sino al contrario, vienen a ver qué es lo que están haciendo los chavos, qué es lo que estamos desarrollando en Jalisco y esto pues nos pone en la mira de todo el mundo. Todos con mucha actitud de compartir sus experiencias, de integrarse otros equipos, de ayudarse entre sí, eso ha sido muy, muy positivo. Realmente es una experiencia que yo jamás creí que podría vivir. He sido demasiada gente que tenemos mucho en común y la verdad considero que es algo muy bueno. Si muchos jóvenes vinieran aquí y se dieran cuenta de todo lo que puede haber, inclusive las formas en que se pueden apoyar o inclusive conocer un poco más de los productos, créeme, puede hacer un favor para que muchos chavos que tienen una idea la puedan desarrollar. Lo que más me ha gustado del talento es las exposiciones que se han llevado a cabo porque son de diferentes temas y hay muchas en todo el momento. Hay una ebullición o una efervescencia de jóvenes que están probándose en diferentes áreas. Jalisco se ha convertido en una referencia. Jalisco es hoy en día la capital del talento, de la innovación y de la tecnología.